Hola chicas, pues vine a darme una vueltecita en Hobby Lobby y me vengo encontrando que ya tienen unas cuantas agendas de la línea Happy Planner Girls y lo curioso es que ya están bajadas de precios de 30 dólares a 14.99 y estas son las diferentes que tienen, tienen estas que son de, sí, esta es la agenda religiosa según para que hagas tus devocionales y también están unas cuantas en chiquitas, en versión chiquita y esta está a 12.50 centavos de 24.99, están esas dos, también está esta que está llena de flores, creo que de estas sacaron tres diferentes, no les puedo enseñar por dentro porque tienen esta cosita que tiene todas las hojas juntas, está en este otro diseño también y también está esta de aquí que es la de mamá y esta me llamó la atención, no planeaba comprar ninguna pero el formato que tiene este lo puedo usar como para mi canal de YouTube y mis redes sociales y aquí está la versión chiquita, yo quería los stickers nada más que todavía no los sacan, nada más tienen las agendas por mientras, lo que sí me gusta son sus aros porque son negros metálicos, están bonitos y bueno chicas esta es la agenda que terminé comprando, es la de super mamá y en verdad que no planeaba comprarla porque cuando la mostraron en Instagram sí me gustó, me encantó la portada, me encantaron los aros y el formato de adentro también me gustó pero no mucho para usarla todos los días porque se me hace que tiene muy poco espacio pero de cuando ahorita que fui a Hobby Lobby y la vi bien por dentro me terminó gustando para mi canal de YouTube y para mis fotos que subo en las redes sociales así que decidí comprármela, actualmente la que uso es esta de acá que igual es de la misma línea es esta de acá y también tiene un formato algo loco, se los voy a mostrar a ver esta es la vista del mes y el formato es así así que esta es la agenda que yo uso para mis videos de YouTube cuando voy a subir fotos y esto también fue lo que me encantó de esta agenda y ya en diciembre se acaba así que ya necesitaba comprar otra y esta está perfecta para eso, ahorita les voy a mostrar por dentro la portada me encanta, esta agenda es tamaño clásico y me encantaron también los aros y no se notan mucho pero son metálicos, así es como se mira al abrirla, no me gustó mucho la portada por dentro pero le planeo tapar esta parte y pegarle otra cosa porque no me gusta mucho ese diseño y muchos de los separadores tampoco me gustaron así que estaré cambiando los separadores también, en la primera página dice hola super mamá, aquí podemos ver la vista del año 2019 al 2020 y esta es la hoja que normalmente viene antes del mes donde puedes poner cumpleaños, notas y cositas así y en esta agenda vienen 12 meses solamente y esta portada más o menos me gustó, me gustó por las pestañas y así es como se mira la vista del mes, en la orilla tiene para poner tus metas del mes, una lista de cosas que tienes que hacer y tus tres prioridades de ese mes y este es el formato que va a tener cada semana, de este lado puedes poner los bills que tienes que pagar durante esta semana, algunas cosas que necesitas comprar, correos, llamadas, cositas que tengas que hacer y de este lado tiene del día lunes a domingo por eso les digo que no la pudiera usar de todos los días porque se me hace que los cuadritos están muy chiquitos pero para poner cuando tengo que editar, grabar o poner una foto si está bien el espacio y aquí arribita es para que pongas como es una agenda para una mamá es para que ponga lo que va a ser de comer cada día, así que eso lo estaré usando para otra cosa, lo que planea usar es con un washi tape tapar las letras, este es el separador para el mes febrero y acá en el mes de febrero cambiar y bueno ahora sí les voy a enseñar todos los separadores y este es el separador del último mes y también tiene al final una sección donde dice extra y este separador sí me gustó, se me hizo muy bonito y al final vienen 10 de estas hojas que se me hicieron muy bonitas, están separados los días en colores diferentes del día lunes al domingo y aquí al lado tiene para agregar más notas, está muy bonito la verdad y así se mira la parte de atrás de esta hoja, viene con tres sticky notes, está muy bonita la verdad que me encantaron me hubiera gustado que hubieran hecho de estas hojas separado para que las podamos comprar pero creo que eso no lo hicieron y como les digo vienen 10 de estas hojas esta agenda la compré en Hobby Lobby y la verdad quedé sorprendida al ver que ya la tenían a $14.99 porque su precio es de $29.99 así que la tenían a $50 de descuento no sé por qué las hayan bajado a ese precio algunas chicas en un grupo de Facebook estaban subiendo fotos de que las habían encontrado baratas de hecho una las compró a $7 que es lo más barato que vi y no sé si están equivocando varios Hobby Lobby pero sí, me la terminé comprando, sí me gustó al final de cuenta y bueno chicas hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado tengo como dos semanas y medio, algo así que no he subido video y la verdad es que no he tenido mucho tiempo de grabar pero empezaré otra vez a subir videos más seguido y yo sé que les debo un sorteo no crean que se me ha olvidado así que ya pronto no pasa de este mes que ya lo voy a estar subiendo y bueno ahora sí me voy a despedir de ustedes pero antes de eso quiero mandar unos saludos a a Luli, a Telma Ovalle, a Francis Brionis, Soso, Baella, Salma y a Jose Reyes les mando muchos saludos y ahora sí me despido de ustedes, espero que les haya gustado el video si sí les gustó y no se han suscrito no olviden de suscribirse y nos vemos hasta la próxima Bye